Se acabó el café, mi general Mándele un texto al Pidio que traiga dos gusanos de café Llégate allá a la lomita aquella Que Texas instaló una antena y seguramente tienes mejor conexión ¿Bustelo o pilón? Bustelo Gusano, mulero, pellizo y recto el Pidio Valdés se dirige a Cuba Cargado de café, Bustelo Más le vale de comirse la carga ¡Ar armas soldados! Tenemos órdenes de decomisar Dos gusanos que va a entrar el Pidio por aquí ¿Qué dicen los soldados de control de equipaje y paquetería? ¡Haremos una carnicería! ¡Sí, carnicería! Control de pasaporte y rayos X de esta terminar ¡No cruzarán! Tropas, guardas, fronteras y chivatones Tiraremos plomo a dos rotones Fíjense, compatriota Los aduaneros están esperando que entremos el café por La Habana Pero los vamos a entrar por Camagüey Mientras yo y María Silvia Aterrizamos en La Habana cargados de blumes viejos y ajustadores Usted, Marcial, va a entregar el café en Camagüey Y si nos revisan los maletines, coronel Eutelia ya compró a media cara Con una botella de ron Y para evitar la molotera Nos vamos por Foblodes del Coronel, entonces nos vamos por JetBlue Por ese mismo que caray